El Pleno Empleo El empleo y el llegar a la situación de Pleno Empleo es el objetivo básico y capital de nuestro programa electoral y creo que se puede conseguir. Se han creado cuatro millones y medio de puestos de trabajo en los últimos años, se ha reducido a la mitad la tasa de desempleo juvenil y el objetivo es llegar al final de la década al Pleno Empleo.